A última hora y como una carrera contra el tiempo, los diputados de la Comisión de Hacienda que están por concluir su periodo, aprobaron el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal. El objetivo de la normativa es velar por la adecuada administración de los fondos públicos y evitar un alto endeudamiento del país. Pero el anteproyecto aprobado por la mayoría de partidos políticos no tiene el visto bueno del partido ARENA. Aseguran que tal como está redactada, es una ley que nacerá muerta, debido a que no compromete al Ejecutivo a un estricto cumplimiento. Hacer que los funcionarios públicos tengan sumo cuidado al momento de ejecutar el gasto público que se les dé. Aquí no dice nada, aquí no hay ningún compromiso, aquí no se dice que ya no se va a poder seguir gastando sin límites, aquí no dice a que se comprometen, aquí no dice nada, esto es nada. Hay como cuatro grandes temas, uno es el balance primario que incluye el déficit fiscal, menos el pago de intereses, la relación deuda-PIB, la carga tributaria, y un reporte sobre gasto tributario y una regulación sobre pago a proveedores pequeños y medianos. A pesar de la oposición de ARENA, los demás institutos buscarán aprobarla con 43 votos en la sesión plenaria programada para este martes 28 de abril, donde también buscarán aprobar 300 millones de dólares en préstamos. La mayoría de partidos han condicionado su apoyo, porque a su criterio, primero se necesita la aprobación de la ley antes mencionada, y luego ver si cuentan con los 56 votos para endeudar más al país. Pero el partido ARENA no quita el dedo del renglón en señalar la gran cantidad de préstamos aprobados en los últimos días y su debido uso. Tengamos esta ley este día, ese fue el compromiso del Ejecutivo y del Partido de Gobierno. Nosotros estamos esperando que nos lo cumplan, de lo contrario no estaríamos apoyando en este momento ningún préstamo. Ya no tracen el financiamiento de los préstamos, y yo celebro que el PDC tenga la disposición de trabajar en esta ley de responsabilidad fiscal este día. Entre los préstamos que se buscarían aprobar durante la plenaria de esta semana, se incluyen para Bandesal 100 millones de dólares, para el Bypass de San Miguel 122 millones, y para el Ministerio de Trabajo 20 millones de dólares. Sin la parlamentaria Sandra Salgado, el bloque llegaría a los 55 diputados, faltando el apoyo de un legislador, como pasó en la última plenaria cuando se aprobaron 900 millones en préstamos. El partido Gana desconoce si la diputada migueleña apoyará. No, no sabemos, o sea, ya no podemos decir, así que contamos con ella en estas votaciones, porque lo que ha sucedido. ¿Está licenciada del partido? No, 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 realmente no, yo no he platicado con ella. Estos serían los últimos préstamos que aprobarían los diputados de la legislatura que termina este jueves, llegando a casi 1.400 millones aprobados solamente en dos semanas. Con imágenes de Brian Rivera, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.